Buenos días chicos y chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 y en este vídeo pues lo que vamos a ver es para qué sirve la dichosa cartita que podemos comprar por 100.000 monedas bueno, más que por 100.000 es por 100.000.000, creo que es, o algo así, o 100.000.000, algo así no creo que técnicamente son 100.000.000, bueno, eso, que vamos a ver para qué sirve esa cartita mientras esto carga y no carga, vamos a ir con el tema de los saludos del último vídeo el último vídeo que he subido fue ayer, 50 tiradas especiales y bueno, muchas gracias a todos, la verdad, 300 visualizaciones en un día, bastante para lo que es mi canal muchas gracias por los 1.500 suscriptores, también muchas gracias por los likes, por todo y bueno, vamos a ello Gatitoimsg, muchas gracias por tu comentario, fijado está usted Donnie, muchas gracias por tu comentario Adrián, muchas gracias por tu comentario Christopher, muchas gracias por tu comentario Benjamín, muchas gracias por tu comentario Chubasa, muchas gracias por tu comentario Jonathan, muchas gracias por tu comentario Moisés, muchas gracias por tu comentario Mr. OMR Hamuz muchas gracias por tu comentario y Tapuami Luque muchas gracias por tu comentario ¿por qué me borran siempre que lo escribo? pues no sé supongo que pondrás algo que Youtube no considere apropiado y te borrará suele hacerlo mucho bueno, estos serían más o menos los pues eso, los agradecimientos los saludos, muchas gracias a todos y vamos con el vídeo de aquí, por cierto tenemos mantenimiento mañana así que bueno pues aquí estaremos con el mantenimiento haciendo un vídeo el mantenimiento, bueno si hoy 21 mañana, hasta las 2 más o menos lo tendrán tengo la ventana abierta así que perdón por los coches de fondo y vamos a ello ya tengo las monedas, los 100 millones, 100 millones de monedas, vamos al tema del mercado vamos al mercado de evento vamos a comprar la cartita donde está monedas chubasa y vamos a ver para qué narices sirve en teoría se expone que esto lo puedes vender en la tienda por la misma cantidad de monedas entonces vamos a comprobar esta hipótesis y si es así bueno, ya está perfecto ahora vamos al tema del traspaso y vamos a ver si de verdad en algún sitio se puede intercambiar esto o cómo funciona supongo que sería por aquí por algún lado pero no tengo yo muy claro dónde no tengo yo ni nada claro esto vamos a quitar esto vamos a ver en el inventario vamos a ir al tema del inventario vamos a ver ahí si está ahí la cartita porque por aquí no veo ningún botón para vender esto entonces, bueno vamos a otros vamos a lista de artículos que este es el inventario del juego y aquí en el inventario del juego pues tengo esta cartita y efectivamente se puede vender por 100 millones entonces, ¿cuál es la utilidad de esta cartita? yo la utilidad que veo es la que me habéis puesto bueno, me ha puesto Aran Gaming, creo que se llama bueno, me habéis puesto en los comentarios y es básicamente vaciar de aquí porque aquí tienes un tope que son 999 millones 999 mil 999 pues si llegas al tope este la única utilidad que podría tener esto es tienes las cartitas compras las cartas y así pues haces aquí espacio y puedes acumular más dinero a ver, es una opción yo en lugar de gastar el dinero aquí en esta cartita pues yo lo gastaría no sé en subir a los jugadores o en otras cosas pero bueno, sí, a ver o simplemente en el traspaso gastaría a lo bestia pero supongo que si quieres ahorrar dinero pues bueno ahora tienes estas cartillas que puedes hacerlo otra cosa que quiero comprobar en este vídeo es si esto en las cartillas tiene un tiempo límite entonces vamos a poner a Shubasa y no vemos ninguna fecha por ningún lado por lo tanto esto me indica que esto va a quedar permanente y por lo tanto pues eso que cuando tengas dinero más que de sobra podrás venir aquí y podrás cambiarlo en mi caso no me hace falta no ando forrado así que vamos a venderla y vamos a recuperar nuestros 100 millones que serán dos tal 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 si bueno eran 100 son 100 si vende se perderán los artículos ya lo sé y ya tenemos nuestros 100 millones de vuelta así que perfecto estos supongo que sabéis donde está pero si no pues como he dicho está en otros lista de artículos y aquí tenéis todos vuestros artículos divididos en diferentes pestañas los equipamientos de entrenamiento que también los podéis vender bueno los balones estos estos no podéis venderlos tenéis aquí un registro lo que tenéis insignias que esto lo podéis vender por estos fragmentos ya de aquí lo que suelo vender son insignias de jugadores que no vaya a subir al 6 porque para el 6 hace falta despertar o jugadores que ya los tenga a tope que siga teniendo insignias por algún motivo porque sean de evento lo que sea y luego bueno encaja canjear artículos también tenéis todo tipo de cositas esto que son de los eventos estos de gloria comenzando que no sé por qué siguen por aquí pero bueno volveré comenzando se te acumulan y todo tipo de cositas tenéis aquí básicamente libretas de roberto más de lo mismo estas también las podéis vender si nos interesan y bueno nada esto ya no tiene nada que ver con el vídeo y básicamente el vídeo es la cartita esta que se puede canjear y luego la cambies por dinero nada básicamente es eso sí porque esto no tiene nada que ver está como relacionado con el tema pero al final no tiene nada que ver porque aquí no te va aquí lo suyo son las gafas estas entonces bueno tampoco tiene nada que ver se nota que estoy estirando el vídeo creo nada la verdad estoy estirando un poquitín hasta el minuto 7 y ahora me despediré de ustedes y nada nos veremos en un próximo vídeo básicamente veis aquí no está nada en la cartita así que nada el tema de la carta aunque haya venido con esto es independiente la carta simplemente en mercado gastáis los 100 millones aquí en monedas chubasa gastáis los 100 millones tenéis la cartita y cuando queráis podéis vender la cartita y recuperáis vuestros 100 millones bueno nada dicho esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo poner lo que queráis abajo en los comentarios espero que esto haya resuelto cualquier tipo de duda las mías incluidas y nada hasta la próxima